¿Cuál es el descubrimiento de los primeros mapas y ocupación? En distintas oportunidades y hasta en fecha reciente, Gran Bretaña ha sostenido sus fundamentos de soberanía por las Malvinas sobre la base de la comunicación de Henry Conway, secretario de Estado del Departamento del Sur del Foreign Office, del 20 de julio de 1765, declarando, y cito, que dichas islas han sido descubiertas en primer término por súbditos de la corona de Inglaterra, enviados allí por el gobierno con ese objeto, y que por derecho pertenecen a su majestad. Esta afirmación fue reiterada por Lord Palmerston, principal secretario de Estado para los negocios extranjeros, por nota del 8 de enero de 1834 a nuestro representante en Londres, el doctor Manuel Moreno. Inglaterra alega que el primero en avistar las Malvinas fue el capitán John Davis, el 14 de agosto de 1592. Pero Davis no pone el pie en ellas, no las reconoce, no las describe, no las bautiza, no las sitúa. A sí mismo Inglaterra ha mencionado al capitán Sir Richard Hawkins como descubridor de las Malvinas en 1594. Muchos reconocidos historiadores tienen el convencimiento, como Ron, cada vez más, de que Américo Vespucio descubrió y localizó las Malvinas el 7 de abril de 1502. Vespucio era fundamentalmente cosmógrafo y cartógrafo. Lamentablemente no se ha podido encontrar aún el portulano carta o mapa que hizo Vespucio de este subviaje. O sea, no existe documentación fiaciente sobre el descubrimiento de las Malvinas por Vespucio en 1512. Pero un hecho evidente es que hasta el regreso de Vespucio a Lisboa no se conoce ningún mapa en que figuren las Malvinas ni nadie ha reclamado su descubrimiento o conocimiento con anterioridad a esa fecha. Es a partir del mismo momento del regreso de Vespucio a Lisboa en que aparecen numerosos mapas y cartas a lo largo del siglo XVI en los que se encuentran las Malvinas con distintos nombres. En oportunidad del debate por la aprobación de la resolución 2065 del 9 de septiembre de 1964 nuestro embajador José María Ruda pronunció un alegato en el subcomité tercero del Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales de las Naciones Unidas en el que al tratar el descubrimiento dijo que está demostrado fehacientemente que las Malvinas fueron descubiertas por navegantes españoles y mencionó el mapa de Pedro Reynel en 1522-23. Este mapa de Pedro Reynel, que es un mapa muy conocido, es el que figura ahí. Se encuentra en el Museo Toccapi, en Estambul, donde tuve la oportunidad de verlo, fotografiarlo y estudiarlo. Entonces el doctor Ruda dice que las Malvinas fueron descubiertas por navegantes españoles y mencionó el mapa de Pedro Reynel en 1522-23, otros dicen 1519-22, los de Diego Rivero en 1526-29, nombró el de Islario de Santa Cruz en 1541, de Sebastián Gavoto en 1544, de Diego Gutiérrez en 1561, de Bartolomé Olive de 1562, de los navegantes Simón de Alcazaba en 1534 y Alonso de Camargo de 1540. Y dice Ruda, eran barcos españoles que navegaban hacia el Estrecho de Magallanes, también descubierto por España, y Ruda lo señala como una de las bases de sus derechos a las islas. Con referencia a la ocupación, Ruda recuerda que Sarmiento de Gamboa tomó en 1580 posesión simbólica del Estrecho y de las islas adyacentes, de acuerdo a los métodos de la época, y en 1584 fundó un establecimiento. En realidad Gamboa durante cuatro oportunidades tomó posesión de la zona. Por mi parte, en mi libro sobre las Malvinas, hasta el año 2000 identifiqué y localicé 48 porturanos y mapas del siglo XVI en que aparecen las Malvinas a partir de 1512. Rodolfo Terráneo identifica y localiza 26 cartas. Vespucio permanece en Portugal hasta 1506 y pasa a España, en donde la Casa de Contratación de Sevilla crea el cargo de piloto mayor de las Indias y por real cédula del 22 de mayo de 1508, se lo designa para el cargo que lo desempeña hasta su muerte el 22 de febrero de 1512. Aquí entonces, esto es muy importante, aparece la figura de Andrés de San Martín. Andrés de San Martín era un sevillano, hombre de entera confianza de Vespucio, quien el 4 de febrero de 1508 le otorga poder para que lo represente en pleitos, cobranzas y otros asuntos. Vespucio hizo partícipe a su apoderado, también experto cosmógrafo y cartógrafo, de sus técnicas astronómicas y cartográficas, y de sus secretos profesionales, especialmente el método de las distancias lunares. Fue el maestro de San Martín. El 22 de mayo de 1512, se designa San Martín piloto de la Casa de Contratación, y por real cédula del 24 de julio de 1512, se lo autorizó a sacar copias del padrón real de la Casa de Contratación, puntualizando, cito, que nadie puede hacerlo más que Andrés de San Martín, nuestro piloto, que tiene licencia de NOC para ello. Resuelta la expedición española de Hernando de Magallanes, con el objeto de encontrar una ruta a las Molucas, por el Atlántico Sur, en razón de sus conocimientos, Magallanes incorpora a su expedición a Andrés de San Martín, y lo designa piloto de la nave principal, a San Antonio. Cargo a compartir con el piloto Juan Rodríguez de Magallanes, pues él, San Martín, era indispensable por sus conocimientos de cosmografía, cartografía y coordenadas geográficas. La expedición zarpó el 20 de septiembre de 1519 en Sanlúcar de Barrameda y arribó el 31 de marzo de 1520 al puerto paterónico de San Julián. Invernando en el puerto de San Julián, San Martín es ocupado en el cálculo de tablas náuticas en la determinación de la longitud geográfica y latitud del puerto de San Julián. En julio de 1520, la nave San Antonio, al mando del piloto portugués Álvaro Tamaquiza, primo de Magallanes, parte del puerto de San Julián y se dirige a las que serían las Islas Malvinas, a donde llega el 28 de julio, conduciendo al cartógrafo Andrés de San Martín, que tendría información de la localización de las islas que le habría dado Vespucio. Y durante el mes de agosto lleva a cabo el que hasta ahora se conoce como el primer mapa de las Malvinas, el de abajo. San Martín regresa con Magallanes, viaja a las Molucas realizando mapas de las islas a su paso y es muerto en la isla de Cebu el 1 de mayo de 1521. El primer mapa que se conoce de las Malvinas, de agosto de 1520, de la expedición de Hernando de Magallanes, realizada por el cartógrafo Andrés de San Martín, permanece desconocido hasta 1982, en que Roger Nervé, conservador honorario en el departamento de cartas y planos de la Biblioteca Nacional de París, publica su estudio «Decouverte por tuite de l'Australie et de la Nouvelle-Seulandre par le navigateur portugués español entre 1521 y 1528». Impreso en agosto de 1982, recién en 1982, por la Biblioteca Nacional, en el que da a conocer el manuscrito francés «Le Grand Insular et Pilotage d'André Tébé». «Se trata del manuscrito francés 15452 de la Biblioteca Nacional de París, en el cual, en el folio 268, se encuentra un plano de las Islas Malvinas bajo el nombre de las Islas de Saint-Saëns ou de Jean». «Hervé considera ese plano como la representación de los futuros Islas Malvinas ou Islas Pagnes». Roger Nervé, dándose cuenta de la entidad del mapa en la disputa de la Argentina con Gran Bretaña, en el año del conflicto, envía su estudio al erudito historiador uruguayo Rolando A. la Guardia Astría, quien, consciente de la importancia del descubrimiento del primer mapa fehaciente de las Malvinas de 1520, convencido de que el mismo consolida el inalienable derecho de la Argentina a la soberanía del archipiélago, realiza de inmediato un estudio, una publicación que se llama «Nave Española descubre las Islas Malvinas en 1520», que publica en una reducida edición que, para no demorar, él la contea. La Guardia Astría se envía a su estudio a la Academia Nacional de Geografía de la Argentina, que le da entrada en su biblioteca en septiembre de 1983. En su documentado estudio, la Guardia Astría concluye, cito, ante todo, no existe el menor resquicio de duda de que representa a las Islas Malvinas. Por mi parte, en agosto de 1987, en visita a París, en la Biblioteca Nacional, orientado por la señorita Mirelle Pastoró, curadora del Departamento de Cartas y Planos, tuve la satisfacción de ver, estudiar y fotografiar el mapa de las Malvinas de 1520 y su explicación, las páginas 268-261 de Marutito, que luego envié lógicamente a nuestra Cancillería. El mapa de las Malvinas de 1520 es incorporado por Andrés de B. en 1586 a su manuscrito de Gran Insulare Pilotario, y es el que él explica que lo recibió, junto con otros mapas, 31 mapas, de un viejo capitán y buen piloto portugués que yo he encontrado en Livoa, en Portugal, que dice haber estado en dichas islas, el mapa de las cuales yo he tenido de él, junto con otros mapas de las costas. El viejo capitán portugués, aquel UDTB, muy probablemente fue el capitán Álvaro da Mejita, que fue el piloto de la nave de San Antonio, de la expedición de Magallanes, que partiendo del puerto de San Julián y conduciendo el cartógrafo Andrés de San Martín, llegó a las Malvinas el 28 de julio de 1520. Sabemos que este B y Mejita se hallaban en Lisboa entre los años 1563 y 1567, y sería en ese periodo en que se encontraron que cuando da Mejita le entregó los mapas al TV que él le incluiría en su manuscrito. La Guardatrías estudia el mapa de 1520 de las Malvinas, y aunque afirma que el mapa debe considerarse como una reproducción fiel del original y documento fidedigno, dice, cito, el mapa que se está describiendo no es el original confeccionado por el cartógrafo magallálico ni el que Mejita regaló a TV, sino una copia destinada a ilustrar la obra de Francisca. Y da su fundamento, dice, así surge de las leyendas titulares en francés que ostenta el mapa de TV y que es evidente que no pertenece al mapa original. Pero se equivoca la Guardatrías al señalar que el mapa que se encuentra en la Biblioteca Nacional de París es una copia en razón de sus leyendas en francés, pues el mapa no tiene ninguna leyenda, ninguna leyenda, ningún idioma. Y solo TV le adicionó el título que le informó Mejita de decirle de Sansón o de Jean, lógicamente en francés, como lo era su manuscrito, para identificarlo en el mismo. Cuando en 1987, junto con la curadora Pastureau, lo examinamos, no dudamos que era un mapa original y como tal, fue incluido los atlas que entonces se publicaron. Hace 32 años, el estudio de la Guardatrías dio lugar a una consulta del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina a la Academia Nacional de la Historia, que se expidió a través de un informe redactado por el académico contralmirante Laureo de Estefano, aprobado en la sesión plenaria de la Academia del 13 de diciembre de 1986. En dicho informe de la Academia se expresa que el trabajo de la Guardatrías, cito, nave española descubre las islas Malvinas en 1520, es sumamente serio, riguroso y valioso. El documento que hace conocer la Guardatrías y la Carta de Malvinas son un esfuerzo muy importante, yo diría decisivo, para el descubrimiento magallánico de las islas. El documento, por ser de un jesuista francés, y la carta, por ser tan precisa y correcta, que no se puede dudar de que sea de las islas. Faltaban entonces documentos auténticos y fidedignos, como dice la Guardatrías, para identificar a la Sansón con las Malvinas. Estamos de acuerdo. El documento de Fray André T.B., presentado en Legral Insuler, tomo 1, fechado en 1586, Biblioteca Nacional de París, manuscrito 15452, con un mapa en el folio 268, con la latitud y longitud que representa la isla de Sansón de Jean, es el documento que faltaba. Y sigue. Lo que afirma más el valor del documento es la exactitud del mapa, pues la figura de las islas y su latitud, y sobre todo la longitud, son excepcionalmente exactos. No puede caber dudas de que se trata de ellas. hasta aquí el informe de la Academia. El contramirante de Stephanie reitera en 1984 lo afirmado como representante de la Academia, diciendo que la exactitud de la carta es asombrosa. cito, solo pueden explicarse por las observaciones y la capacidad del astrónomo André de San Martín. El 7 de noviembre de 2001, la Academia Nacional de Geografía llevó a cabo una sesión pública a efectos de realizar la presentación de su publicación especial número 13, Mil libros sobre las Islas Malvinas. Asistieron a la reunión de embajadora Susana Ruiz Cerruti en representación del ministro de Relaciones Exteriores y otras autoridades. Al fin de sus palabras de presentación, el señor presidente de la Academia de Geografía, General Ingeniero Geógrafo, Roberto Redondo, dijo, cito, corresponde a otras autoridades no académicas, dar trascendencia al uso de lo que aquí se aporta. A más de la publicación de mi libro, por notas del 10 de octubre de 2001, 27 de marzo de 2002, y 11 de junio de 2002, la Academia Nacional de Geografía se dirigió al Ministerio de Relaciones Exteriores indicando sobre la importancia del primer mapa de las Malvinas de 1520. Como se puede apreciar, el mapa de 1520 tiene el patrocinio de las Academias Nacionales de Historia y de Geografía. Con referencia al mapa de 1520, Arnoldo Canclini afirma que, con esto, la polémica sobre el descubrimiento de las Malvinas, cito, ha terminado. A su juicio, el estudio de la Guardia Trías es definitivo. El estudio de la cartografía del siglo XVI en que figuran las Islas Malvinas es de particular importancia si se tiene en cuenta que recién en 1748, por impulso del almirante y primer lord del almirantazo George Anson, Gran Bretaña se interesa por las Malvinas, o más bien por una base estratégica en el Atlántico Sur. Y que no es hasta el 17 de junio de 1764 que el almirantazo ordena al comodoro John Byron localizar e informar sobre unas denominadas y desconocidas Islas Pepis y Forcas. En mayo de 1989, la Guardia Trías consulta personalmente en París la obra y el mapa en el manuscrito de TV, que yo da lugar a conclusiones que incluye en su nuevo libro de 1991, Andrés de San Martín, que ratifica a lo largo de un erudito estudio histórico, científico y técnico, la información que ya conocíamos. El mapa que incluye TV es de 1520 y corresponde a las actuales Islas Malvinas. Su autor es el excepcional cartógrafo Andrés de San Martín y el capitán Álvaro de Amesquita es el viejo capitán y buen piloto portugués que entregó el mapa de Islas de Sansón a TV. Viéndolo, se trata de un hermoso mapa realizado a la perfección, en el cual inclusive estarían localizados bancos de algas. Pasando ahora a la ocupación, ya dije que en mapas del siglo XVI sobre las Malvinas hemos localizado más de 50 mapas. Con respecto a la ocupación, todos conocemos las disposiciones del tratado de Tordesillas, no hay que volver sobre eso. La existencia del mapa de 1520 documentada en el manuscrito de TV pone en evidencia la localización del archipiélago malvinense por parte de España y el envío de la nave San Antonio conduciendo al cartógrafo San Martín para realizar su reconocimiento y mapa durante su estada en la isla en agosto de 1520. Lo que lleva a cabo cabalmente, pues para eso había sido embarcado en la expedición de Hernando de Magallanes. Muestra el interés de España de documentar sus posesiones. España perseguía contar con los planos de sus costas, puertos e islas de ultramar. Es así que San Martín, al ser muerto, deja no menos de 31 mapas que se encuentran en el manuscrito de TV. La Armada Española, oficiada por el Obispo de Plasencia, partió de Sevilla en agosto de 1539 compuesta por tres naves. El 12 de enero de 1540 entró en la proximidad del Cabo Vírgenes. Alcanzada por tormentas, la nave capitana se hundió, pero el capitán de la Armada y la circulación se salvaron y continuaron el viaje a Perú. La tercera nave, de la que se posee un fragmento del diario de navegación, víctima de las tormentas, rota el ancla, se hizo la vela y navegó hasta el 4 de febrero de 1540. Y dice, vimos tierra, la cual nos pareció unas ocho o nueve islas, que en la carta están, y por sernos ya metidos entre tierras, que teníamos tierra al nordeste, por la parte de Babor, y también nos salía tierra por el sur. Es así, por nos parecer a mí y a todos, ser en las dichas islas, nos dejamos ir corriendo, pareciéndome que, entre ellas, según amostraba la carta, había canales para poder pasar, por estar en las cartas sentadas cada isla, sobre sí, en todas limpias, sin ningún bajo. Por ignorarse el nombre de esta tercera nave y el de su cartán, se la conoce como la incógnita. La incógnita permaneció en el archipiélago desde el 4 de febrero hasta el 3 de diciembre de 1540. Diez meses. Los historiadores coinciden que tales islas eran las Malvinas, redescubiertas y ocupadas por andar español. En cuanto a la repetida mención, esto es muy importante, que se hace de que estas islas en la carta están, tiene que referirse al mapa de San Martín de 1520, pues antes de 1540 no se sabe que nadie, que nadie más, visitara las islas e hiciera un mapa tan perfecto. Por último, recordar nada más recordar al embajador Ruda que señaló que Pedro Sarmiento de Gambón había tomado posesión del estrecho y las islas ayer. Nada más, muchas gracias. Gracias.